El reverendo párroco Jim Quevedo Reina, sacerdote de la iglesia de Chiclín, anunció que este sábado 7 de septiembre se llevará a cabo la subida del santo patrón Santo Domingo de Guzmán en Chicama, como parte de las festividades patronales. Además expresó su agradecimiento a la hermandad y a todos quienes colaboraron para la exitosa celebración. Todas las actividades que se ha logrado con el trabajo de la hermandad ha dado siempre frutos y siempre da frutos. Siempre cuando se tiende la mano de Dios, el Señor siempre hace su trabajo, hace su obra y mueve nuestros corazones. Creo yo en todas las actividades, todos los fieles se han podido dar cita en cada uno de los eventos que la hermandad ha organizado, en todos. Y yo creo que me siento siempre agradecido y a la vez siempre bendecido con el Señor y con el trabajo que hace la hermandad. El día de mañana es verdad la subida de Santo Domingo y ya se termina la fiesta de Santo Domingo de Guzmán. El Señor siempre es bueno y yo creo que ya clausuramos también y terminamos nuestras fiestas patronales, ya hasta el próximo año, organizándonos hasta el próximo año. Pero yo quiero siempre resaltar el trabajo de la hermandad, porque ha sido un trabajo de repente de hormiga, de repente que nadie se da cuenta del trabajo y el esfuerzo que ellos hacen, del señor Jorge Sánchez, de cada uno de los miembros de la hermandad, porque han hecho un trabajo extraordinario y también quiero agradecer a las personas que han colaborado. Hay muchas personas que han colaborado para la fiesta y muchas de ellas dicen, no, yo no quiero que me agradezcan porque siempre lo hago yo de corazón y eso se agradece. Yo quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible que nuestras fiestas patronales, todas las fiestas patronales y eso lo quiero dejar bien claro. La fiesta patronal de Santo Domingo de Guzmán está a cargo y lo organiza siempre la hermandad y por eso yo me siento muy agradecido. Quiero agradecer al señor Patrick Raymond, él fue gerente de la municipalidad, siempre por su disponibilidad y yo creo que no es necesario tener un cargo para ayudar a su comunidad y yo creo que él ha ayudado bastante en nuestras fiestas patronales. Quiero agradecer a cada una de las personas que nos han ayudado en todas las actividades. Creo yo que, miren, los días centrales ha sido siempre una asistencia de los fieles en cantidad, tanto en los eventos principales, en la misa del día central, en la procesión y yo creo que el señor no se deja ganar en generosidad. Santo Domingo de Guzmán es un ejemplo de nuestra vida, es verdad cómo debemos de ser santos, pero yo creo que ha movido también los corazones de muchas personas, muchos fieles. Durante sus declaraciones, el padre Jim Quevedo también se pronunció sobre la incertidumbre respecto al terreno destinado para la construcción del hospital en Chicama. El sacerdote destacó la importancia de no dejar pasar una obra tan fundamental para la salud de los vecinos del distrito. Yo estoy convencido que donde se construya un hospital, donde se construya un colegio, trae el desarrollo y el crecimiento de una comunidad. Eso lo sabemos todos. Creo yo que en tiempo de pandemia hemos tratado de hacer lo posible para que ese policlínico tenga mejores ambientes, se mejore, la gente se puso de pie. Y estoy muy seguro de que nosotros tenemos que aprender a optar siempre por lo bueno y por lo mejor. Si se ha pensado construir un hospital en donde se construya, en donde esté en nuestro distrito, creo yo va a ser un beneficio bueno para nuestra comunidad. Pero lo que no podemos nosotros pasar por alto es que lo mismo que pasó cuando nosotros queríamos mejorar el policlínico, de encontrar malas voluntades, de encontrar malas decisiones, y entonces se perdieron hasta donaciones. Y creo yo que no podemos nosotros desperdiciar un presupuesto para un hospital, se haga donde se haga. Y yo creo que la buena voluntad y aparte de eso también los buenos oficios, tienen que estar orientados siempre al bien de la comunidad. No podemos nosotros creer o pensar de que no construir un hospital lo vamos a dejar como si fuera una cosa sencilla. No. Sabemos cómo es la crisis en los hospitales. Tenemos que ir a Trujillo de repente si alguien se enferma y en Trujillo hace las colas y tantas cosas que suceden. Tener la oportunidad de tener un hospital aquí, creo yo que a nadie se le va a ocurrir no hacer lo posible para construir. Sea acá, de repente en el policlínico, que es un buen terreno, creo yo como segunda opción, es un buen terreno, es un buen lugar. Y creo que nos va a beneficiar a todos nosotros que estamos aquí cerca y a aquellos que también están lejos, porque ya irse a Trujillo, los pasajes, los gastos, ya basta con tener de repente un enfermo y tener gastos, como para tener un gasto adicional, de repente irse a otros lugares y teniendo la oportunidad de terrenos, porque si no hay allá en otros lugares se puede tener aquí, pero se haga aquí y donde se haga, tenemos que tener siempre la prioridad del bien común, el bien de la gente, el bien de la comunidad. No podemos nosotros encerrarnos de repente en caprichos ni en cosas personales. Yo creo que no haya y espero que no haya de repente gente o personas ajenas a ello que intervengan para que no se construya de repente el hospital, porque nosotros no tenemos la actitud partidista. Lo que nosotros buscamos siempre es el desarrollo y el crecimiento de la gente. Entonces no podemos negarle la salud a las personas porque simplemente no hay buena voluntad. Y esto no está bien, porque se ve lesionada uno de los derechos fundamentales de la comunidad y ese derecho fundamental de la sociedad y está rubricada en la Constitución es el derecho a la salud. Entonces nadie puede decir que no se haga. Entonces hay un presupuesto, ya tengo entendido que hay un presupuesto para el hospital, para construir un hospital, no podemos caer en el círculo vicioso de lo siempre, ¿verdad? De devolver los recursos que se generan para la construcción de repente de un hospital o de un colegio, porque simplemente no hubo la capacidad o la voluntad de querer hacerlo. Creo yo que no podemos nosotros caer en ese mismo círculo vicioso. Nosotros como comunidad tenemos que estar siempre alertas, porque al final siempre redunda en el bien de la gente, especialmente la gente más humilde. Hay que pensar en la gente más humilde, la gente que no tiene de repente para llevar a su enfermo al hospital. Si nosotros nos hemos dado cuenta en el tiempo de la pandemia, si hubiéramos tenido una posta o de repente aquí el policlínico bien implementado, creo yo estoy seguro que se hubieran salvado también mucha gente, se hubieran atendido muchas personas. Pero yo creo que tenemos que aprender de nuestros errores, aquellas deficiencias que hemos encontrado en la pandemia pasada, tenemos que aprender a mejorarlas y a pensar en la comunidad, no pensar en nosotros mismos, sino a pensar en la comunidad. Se haga aquí o se haga donde se haga, tenemos que pensar siempre en el bien de la comunidad. El derecho a la salud está rubricado en la constitución. Entonces no podemos nosotros licenciarnos ni nada por el estilo, simplemente en cuestiones, no sé, qué sé yo, tan egoístas o qué sé yo. Creo yo que a las personas encargadas se debería de tomar en cuenta siempre sus opiniones y a la vez a la comunidad, querer invitar a la comunidad, que también nosotros tengamos voz en eso, invitar a toda la comunidad, en donde se construya. Se tiene que pensar siempre en el bien común de la gente. Se espera que las autoridades tomen en cuenta la propuesta del sacerdote y trabajen para asegurar la ejecución de esta importante infraestructura de salud, sin importar su ubicación, priorizando el bienestar de la población del distrito de Chicama. ¡Suscríbete al canal!